Dice un estudio que el español, la española mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. Usted es más español que argentino en este aspecto. A ver, ¿para cuánta dijiste? 56. ¿A cuánto? Al año. A 56 al año. A ver, ¿cuánto es al mes? A ver, vamos despacito. No nos puremos la respuesta. Cuatro y medio al mes. Cuatro al mes. Cuatro y medio al mes. ¿Cuatro al mes? Los viernes, vamos, los viernes. Cuatro al mes, no, no. Menos. ¿Cómo va a ser menos? No, cuatro al mes, no. No, no, cuatro al mes, no, no. No puede jugar en mi equipo. Estamos hablando por lo menos 15 al mes, ¿no? No, no, no lo voy a decir, pero tenemos una media buena. Bueno.